Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, y a la luz del día anunció, levántate hermanita, mira que ya amaneció. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Annie, happy birthday to you, and many more. Happy birthday to you.